Mi nombre es Connie y en esta ocasión estoy haciendo este video para agradecerle a todo el equipo de Productora 69, a Fernan, Don Alejandro, Rosy, muy muy en especial a Gigi y a Phillip por transmitirnos todo su conocimiento, por tenernos paciencia, por sacarnos de esta zona de confort, muchísimas muchísimas gracias Phillip, Gigi, muchísimas gracias y si tú aún estás dudando en inscribirte a este curso, no lo dudes, está padrísimo, te la vas a pasar súper súper bien, te lo recomendamos muchísimo, muchísimas gracias y hasta luego, bye bye Hola, yo soy Denise y quiero agradecer a Jorjito, a Phillip, a Rosy y a toda Productora 69 por este curso maravilloso de Cómo Ser YouTuber Hermanas, la verdad es que estoy bien contenta, he aprendido muchísimo, gracias por darnos esta oportunidad para aprender de los mejores y si tú estás pensando en tomar este curso, la verdad es que no te vas a arrepentir, muchísimas gracias de nuevo y espero que nos veamos pronto Muy buenas noches, soy Germán y les quiero agradecer este curso que nos han dado, gracias Jorge Carvajal, gracias Philly, gracias Productora Rosy por todas las enseñanzas que nos han compartido, por el tiempo que nos han dedicado a cada uno de nosotros y todo el curso ha estado genial y la verdad hemos aprendido mucho, también quiero agradecer a nuestros compañeros de curso que todos son personas geniales, con grandes ideas y estoy seguro que tendrán éxito gracias por este curso, gracias por el tiempo que nos han dedicado, gracias por su paciencia y gracias por toda la enseñanza que nos han dado de corazón les agradezco, que tengan mucho éxito y ánimo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Don Ejito Santos, estoy muy contenta de haber tomado el curso de Productora 69 para poder comenzar mi proyecto en Youtube y quiero darle las gracias a Jorge, a Philly, a la productora, a Don Alejandro a todos en Productora 69 que hacen un gran esfuerzo para compartir con nosotros todos sus conocimientos de verdad es de gran utilidad, es de mucha ayuda para todos nosotros y también por eso quiero recomendarlo a todos en mí nunca es tarde para comenzar tus sueños y que mejor quede mano de gente tan experimentada y tan profesional como la gente de Productora 69 yo lo recomiendo muchísimo y les mando muchos besos y muchos abrazos y mucha alegría y a todos con salsa Hola, mi nombre es Marta Velázquez y quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Forjito Carvajal, a El Philip, a la productora Rosy por esta maravillosa iniciativa de enseñarnos a hacer nuevos Youtubers les recomiendo el curso, ha generado en nosotros muchísimos sentimientos positivos de unidad, de solidaridad, de amor, de comprensión, de ayuda, de servicio gracias por su generosidad, espero conocerlos personalmente muy pronto besos para todos Hola, estoy aquí para agradecer a Productora 69, a Jorge Carvajal, al Philip y todo su equipo el excelente y maravilloso curso que nos dieron para ser Youtubers son los mejores maestros, se los recomiendo no se van a arrepentir inscríbanse al curso y verán que sus canales van a tener mucho éxito porque ustedes están aprendiendo de los mejores Hola amigos, mi nombre es Adriana, quiero agradecerle a todo el equipo de Productora 69 por su tiempo, su cariño quiero agradecerle a Forjito, a Philip, a la productora, a Don Alejandro, Fernan, Roque a todo el equipo por sus enseñanzas, por su tiempo, por su cariño les deseo mucho éxito y muchas bendiciones que triunfen, son los mejores y amigos, suscríbanse al curso, no se van a arrepentir son unos verdaderos maestros Hola, ¿qué tal amigos? les hablo Magdalena Benavides y este video es para agradecer a Gigi a Philip, a la productora Rosy y a todo el Productora 69 por el gran taller que nos ofrecieron sobre cómo ser un Youtuber si te quieres embarcar en esta aventura inscríbete, vas a aprender mucho y la atención que nos brindan es excelente hasta luego Hola, le quiero dar las gracias a la hermana Gigi, a Philip a la productora Rosy y a todos mis compañeros del curso que tomamos juntos la verdad es que estuvo increíble gracias muchas gracias a Productora 69 por el gran taller que nos dieron de Youtube te invito a que te inscribas a su taller vale la pena te vas a divertir enormemente con Gigi, con Philip, con la productora con Don Alejandro, con Fernan con el Roque todos, con cada uno de ellos vale mucho la pena luz, paz y amor viernes 20 de agosto del 2020 un brindis para las hermanas hermanas que nos han dado el mejor taller del mundo para hacer Youtube gracias hermanas un abrazo y con salsa hermanas hola soy Lupi Salva la que le gusta el coreano y la que estudió teatro muchísimas gracias por este curso Productora 69 Jorjito y Philip de verdad he aprendido bastante les super recomiendo este curso de verdad muchísimas gracias por prestarnos muchísimo tiempo y muchísimas gracias por estar siempre atento a todo lo que decíamos y a resolver todas nuestras dudas espero verlos pronto y nos vemos gracias hola mi nombre es María Teresa Rivera y quiero agradecer a Jorge Carvajal a Felipe Cruz a Rosy Mendoza y a Don Alejandro por integrar este excelente curso como ser Youtuber me llevo la mejor experiencia la mejor impresión y es por eso que invito a quien vea este video que se suscriba de verdad están en buenas manos gracias hola hola somos Entredas y antes que nada nos gustaría agradecerles al equipo de Productora 69 por esta gran oportunidad gracias por esta nueva enseñanza equipo Dios me los bendiga los cubra con su sagrado manto cuídense y los que pueden inscribirse a este curso se los recomiendo en verdad en verdad vale la pena hola a todos mi nombre es Adriana quiero darle las gracias a Productora 69 y en especial a los mejores profesores de cursos a Gigi Carvajal y a Phillip estuvo padrísimo se los mega recomiendo el curso para ser Youtuber vale la pena para que se inscriban el 29 y 30 de este mes se la van a pasar de lujo y van a aprender muchísimo saludos desde Alemania gracias Gigi productora y a Phillip bye hola que tal amigos como están a nombre de Jorge Gutiérrez quiero dejar un agradecimiento ya que el por causas de fuerza mayor no pudo mandar su video pero si me encargo que por favor dejar aquí un agradecimiento para Jorgito Carvajal para el Phillip para Rosie para todos los de Productora 69 al igual que un servidor muchísimas gracias a todo el staff que conforman Productora 69 gracias por abrir estas oportunidades y estos cursos para aprender todo acerca de Youtube y acerca de locución y que combinando ambas ambas experiencias y ambos conocimientos se llega a obtener algo tan fenomenal muchísimas gracias y si estás pensando en ser Youtuber y piensas tomar este curso yo te lo recomiendo es algo fenomenal te va a encantar vas a aprender mucho y sobre todo la excelente vibra que hay en esta familia de Productora 69 es fenomenal yo se los recomiendo hermanos y si lo van a tomar tómenlo con salsa y si lo van a tomar Gracias por ver el video.